Música Quiero ponerte un pisito y justo arriba de un bar Pa' cuando me hablen de dioses yo bajarme a tapear Porque nunca me ha gustado arrodillarme a rezar Yo ya le rezo a mi niña pa' que me deje garbar Porque aunque no sea virgen, yo la tengo en un altar Quiero tener techo pa' vivir Ratonera de mis sueños en mi cuarto el mundo entero Florero de jardín Quiero tener techo pa' vivir Ratonera de mis sueños en mi cuarto el mundo entero Y un florero de jardín Música Música